Como te habrás dado cuenta, hemos trabajado sobre la malla de nuestro modelo por elementos finitos, pero realmente no hemos abordado a fondo todo lo que tiene que ver con el mallado. Te preguntarás, bueno, ¿por qué tenemos que mallar? O sea, ¿por qué tenemos que, cuando trabajamos con un problema de análisis por elementos finitos, por qué tenemos que dedicarle tanta atención al mallado? Pues te adelanto, los resultados, la calidad de tu modelo, la precisión que tú vas a necesitar va a depender muchísimo de este mallado, de la forma de como tú consideres que deba ser discretizado. El mallado no es más que tomar nuestro componente original, dividirlo en pequeñas porciones, en pequeños pedazos, porque precisamente nosotros estamos resolviendo, en el fondo, problemas de física que están relacionados o acopladas a, o que se ven representadas por sistemas de ecuaciones diferenciales, parciales. Y nosotros, como ingeniero, en lugar de estar resolviendo ecuaciones diferenciales, obteniendo soluciones complejas y que muchas veces, y yo creo que en el 99,9% de los casos, se hace prohibitivo para nosotros, por tema de recursos y también por tema de dificultad matemática de estas ecuaciones, se hace muy difícil nosotros obtener una solución analítica. Pero por su parte, tenemos la herramienta del método del elemento finito, que precisamente busca saldar ese vacío. No obtenemos la solución real analítica, pero podemos obtener una solución aproximada. Y a nosotros, como ingeniero, esa aproximación nos cae bien, que nos cae de maravilla y nos funciona. Ahora, una vez que nosotros discretizamos, discretizamos, dividimos en pequeñas porciones, nuestro dominio completo, nuestro sistema, nuestra geometría, lo que ya hemos creado, que resuelve el método. Va a depender del tipo de física. Por ejemplo, cuando trabajamos con análisis de esfuerzos, normalmente estamos buscando resolver, obtener una solución aproximada de la función de desplazamiento. Obtenemos los desplazamientos en unas entidades, que ahorita vamos a explicarla. Y con esa función de desplazamiento, nosotros podemos obtener cantidades derivadas de interés. Por ejemplo, si tú tienes el campo de desplazamientos entre dos puntos, puedes obtener la deformación. Y con la deformación, y si conoces la relación constitutiva, las propiedades mecánicas del material, puedes entonces dar el salto entre deformaciones y esfuerzos, empleando la información del material. Y finalmente, cuando trabajas con cualquiera de este tipo de herramientas de análisis por elemento finito, precisamente al interno, estamos obteniendo una solución aproximada de la función de desplazamiento para el caso de análisis de esfuerzo. Para el caso de problemas de transferencia de calor, los grados de libertad no son los desplazamientos, sino que es la temperatura, la función temperatura. Entonces tú estás obteniendo una función aproximada, una distribución aproximada de la temperatura. Y esto igual aplica, por ejemplo, entre otros casos, por ejemplo, acústica, donde estás resolviendo un campo de presiones en el espacio. Entonces, dependiendo de la física, vas a estar simplemente de una u otra forma resolviendo y obteniendo de forma aproximada la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Qué necesitamos para conseguir un mallado? Lo primero, vamos a hablar de algunas definiciones. Te he hablado de subdominios, te he hablado de elementos, pero no te he explicado qué es. Bueno, los elementos super simples, nosotros tenemos que discretizar. El método del elemento finito busca, es un método basado en discretización del dominio. Así como, por ejemplo, volúmenes finitos, diferencias finitas, elementos de contorno, entre otros, son métodos numéricos basados en discretización, división del dominio. Buscamos partir en componentes más chicos, más pequeños, y a partir de allí, entonces buscar obtener esa solución en un dominio mucho más simple que en lugar de toda una pieza compleja, como por ejemplo aquí te muestro una imagen, un par de engranajes. Dicho esto, también aparece otra entidad, que son los nodos. Los nodos va a ser una actividad ficticia, porque tú lo puedes visualizar como si fuese en puntos de conexión entre elementos. Y en estos puntos de conexión es donde realmente nosotros vamos a obtener nuestra solución, que además de ser aproximada es discreta. Y hablamos del término discreto, porque un sistema real físico, cualquier pieza, tú tomas cualquier pieza, tú puedes considerar que tiene infinita cantidad de partículas, muchísima cantidad de partículas, y cada partícula entonces va a tener hasta 6 grados de libertad asociados. Sin embargo, nosotros buscamos al generar nuestro mallado a acotar la cantidad de grados de libertad del sistema y poder resolver en función y pensando en los grados de libertad que ya hemos comentado que tiene cada uno de los elementos dependiendo de su topología dimensional. Es por eso que yo siempre comento, y de hecho este es el nombre del capítulo, divide y vencerás. A pesar de que aquí no estamos en guerra ni nada por el estilo, te quiero dar a entender que realmente el proceso de mallado es de suma importancia a lo largo de todo el preprocesamiento. De hecho, la calidad de tus resultados, inclusive la herramienta que tú vas a tener finalmente con los resultados para tu análisis, va a depender 100% de qué tan buena sea la malla que tú hayas generado o considerado en un determinado análisis.